Y bueno, siguiendo también a través de estos mensajes, el caso de Héctor Suárez. Me comentabas más temprano que hay un mensaje de Héctor Suárez en Twitter. Así es, Carmen. Dice... Amigos, me encantaría mostrarles los sketches censurados, pero por ética y lealtad a mis compañeros editores no lo puedo hacer. Correrían la misma suerte que yo, y no me lo puedo permitir. Compréndanlo, serían despedidos inmediatamente. No sería justo, ¿verdad? Dice Héctor Suárez, quien esté en la línea telefónica esta mañana. Gracias, Kiren, por estar aquí. Y gracias, Héctor Suárez. Gracias, Héctor, porque me tomas esta llamada telefónica. Ayer que leímos una parte fundamental de tu carta dirigida a Emilio Azcárraga, nos parece importante escucharte de viva voz. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias. Antes que nada, Carmen, me da mucho gusto saludarte. Me siento muy honrado, de verdad. Me conmueve mucho tu apoyo. Muchísimas gracias de todo corazón. Te lo agradezco mucho. Una persona como tú, tan inteligente, de verdad. Me gracias, gracias. Estoy y no sé ni qué decirte. No, pues dime lo que me tienes que decir, que es cuéntanos la historia. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la situación que vive Héctor Suárez, este hombre a quien queremos por su talento, por su trayectoria y todas las porras que te hemos echado en estas últimas horas? Porque no es cualquier cosa que alguien que es parte de la televisión mexicana, es parte del teatro, es parte del talento mexicano, escriba lo que escribiste. Eso tiene su importancia y creo que hay que resaltarlo y escucharlo en tu propia voz. Porque ayer decíamos, leímos esto que tú mandas al presidente de la principal televisora del país. Cuéntanos más, Héctor, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Si me permites, ¿el qué nos pasa? ¿Qué no nos pasa? ¿Y qué nos pasará? ¿Y qué nos pasará, Héctor? Cuéntanos todo. Fíjate que hay una constante, un comportamiento constante, yo me imagino que hasta inconsciente de las empresas, y en este caso de la que estamos hablando, que me da la impresión que ni siquiera se dan cuenta de cómo pisotean, cómo de verdad ofenden y violan los derechos del ser humano, del trabajador. Están tan acostumbrados a tratar a la gente de esta manera. Y la gente también, de no defenderse, yo es algo que yo respeto, no estoy juzgando. Todas las razones por las que la gente no protesta en la respeto hay a ellos, hay cada quien, pero la realidad es que es por defender tu trabajo, tu seguridad económica. Es que es un tema muy... Perdón, perdón que te interrumpa, porque tú estás usando un tema, estás llegando a una frase que sí es trascendente, puede decir, la razón es... Respeto las razones por las que la gente no protesta. Y habríamos de preguntarnos las razones por las que la gente no protesta en circuitos de trabajo tan cerrados y tan estrechos y tan poco competitivos como los que existen en México. Ese es el meollo del asunto. Exactamente, ¿no? Y entonces, de pronto, pues bueno, una persona como yo, que me tienen calificada como un actor conflictivo, un actor problema, no, mentira. Lo que sucede es que yo brinco inmediatamente y yo sí me defiendo, ¿no? Lo que deberían de traducir es decir, fíjate que Suárez no se deja fregar, mamá. Sí, qué barbaridad. Este no se deja como los demás. Todos los demás son caídos. Pero este y demás le dices algo y se enoja y protesta. No se deja que no le pagues, fíjate. Y te protesta a las horas extras. Y así son. Pero lo más normal y natural, cuando empecé a grabar los switches y que empezaron a censurármelo, y dije, bueno, a ver un momento, ¿para qué me mandaron llamar? Si ustedes saben que yo hago este tipo de televisión, ¿de qué se trata? Vamos a decir la verdad, pero poquito. O light, o como, no sé, pero más light. ¿Qué es light? A ver, explíquenme. Porque yo estoy aquí para decir las cosas como son. A través de un género, de la comedia, del guiñol, del zainete, de la farsa, del humor negro, de lo que quieran. Pero hay que decirlo. Entonces, no me estén molestando, déjeme. Y ahí empezaron los conflictos, ¿no? En un desacuerdo con estos hombres, estos jóvenes galindo, con un desconocimiento total del género, verdaderamente absoluto y total, con una torpeza cortando las cosas, de verdad, como si fuera carne. Oye, este pedazo de carne, le sobraron 300 gramos, quítaselos. Vámonos con el cochillo, con el hacha, pa, pa, pa. Entonces, quitaban el sentido de todo. Y cuando pasaba la gente, no entendía nada. No se vale. Y además, es tu trabajo actoral y autoral. Es una violación terrible, ¿no? Y porque protesté, pues vas para afuera, ¿no? Y eres conflictivo y eres todo esto. Pues no, no me voy a dejar. Y por eso esa carta, pues la hice. Y además le mandé tres misivas a la señora Cárraga para evitar todo esto. Vamos a hablarlo en privado nosotros. Emilio, por favor, recíbeme. No les interesamos, Carmen. O sea, no existe para ellos, ¿no? Existen otras cosas. Bueno, es un trabajador que está ahí dando guerras. Sácalo. Pues sí, le subí 12 puntos a su rating. De los que no tenían, subió. Y creo que la casualidad es que cuando me salgo se vuelve a caer. Pero por lo menos serviré algo. Funcionó. Y de verdad yo pensaba, te lo juro, cuando entro en Inglaterra a México, me doy cuenta. Yo no sabía de esto. Empiezo a documentarme. Digo, bueno, hay hermanos míos que de verdad carecen de lo más elemental. En el estado de Hidalgo, en tal lugar, en Veracruz, en este. Pues sí, voy a ayudar a través de mi trabajo, a través de todo. De alguna manera voy a ayudar. Pero no te dejan. Tienes que hacerlo como ellos lo hacen. Lo hacen. Pues no sabían que estaban conmigo. Y yo dije, pues no, no acepto. De ninguna manera acepto. Llevamos muchísimos años de no verte en la televisión. Y después de muchísimos años, ¿cuántos? Qué buena oportunidad, porque ahora ya sabe la gente en la calle. Todos los días de toda mi vida me dicen, señor Suárez, lo extrañamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale? Y yo no sé ni qué decirle. Ni modo de estar diciendo, pues sí, sí, estoy vetado. Pues ahora ya sabe gente por qué hace 12 años no salgo en la televisión. Y creo que me van a costar otros 12 años. Dos sexenios más. Yo no creo que dos sexenios más, sí. Oye, Héctor, eso es tremendo. Mira, no había pensado en eso. Bueno, ya ves que la métrica, la métrica. En México es la métrica sexenal aquí lo que reige las cosas, ¿no? Oye, pero a ver, déjame ir a este punto. Llevabas o llevas 12 años sin salir en la televisión. 12 años para un hombre que ha hecho cosas como las que has hecho en la televisión. ¿Y por qué te vetaron, Héctor? ¿Cuál fue la historia? En estos 12 años, pues porque tuvimos un problema personal. Entonces, Emilio Oscar Regayán y yo en el despacho, afuera de su despacho, en la sala de espera, tuvimos un roce muy fuerte que lo platico en mi libro que estoy escribiendo. Ahí sí lo voy a decir, no me gustaría por el teléfono decirlo, porque no quiero que se tergiverse, no por ti, por algunos medios. No, no quiero que lo que lo que lo equivoquen. Y ahí sí lo digo así, está exactamente como fue. No permití que se me ofendiera, no lo permití desde ningún punto de vista, y esto me costó estos 12 años. Pero a mi hijo, que no ni la debía ni la temía, también en un programa que te llevaba con éxito, te lo sacaron. Esto es algo que yo, una deuda que siento con mi hijo personal, muy fuerte. Me pesa mucho que a mi hijo lo hayan castigado por haberme defendido. Y me voy a defender toda mi vida, Carmen. No voy a permitir que me quise a nadie, nunca lo he permitido en mi vida. No lo voy a permitir. ¿Vas a contar en un libro que estás escribiendo en este momento? Un libro que sí, un libro que sí. ¿Se puede saber el título? No nos vas a contar la anécdota, nos están diciendo. El título es fuerte, pero ¿quieres que no esté en pie? Lo puedo decir. A ver, el título. Las águilas vuelan solas, los ojetes en parvada. ¡Oh! ¿Y en alguien en particular pensaste? Pues hay de esas, muchas de esas parvadas, hay muchas. O sea, el águila vuela sola. Los ojetes en parvada. ¿De editorial? Este no es editorial. Todavía no sabes, o sea, estás buscando editorial. Perfecto. Pero el libro está escribiéndose desde cuándo, Héctor? Llevo ya un año haciendo apuntes y de pronto en la editorial que sacó los libros de mi hijo, Héctor, el pelón en sus tiempos de cólera, llamaron. Entonces, vamos a hacerlo a la limón. Pero una parte la escribo yo y el otro entra mi hijo y me entrevista. Este título, ¿quieres la raíz? Este título es de una abuela que yo tenía cuando era un chamaco. Una abuela soldadera con una inteligencia. Claro, una mujer hermosa, bella, fuerte, severa. Vivíamos, mi hermano cerró con ella y hoy en día un amiguito dejó de hablarle. Y yo andaba triste y me dijo, ¿qué te pasa? Perdón, voy a evitar las palabras. Era muy mal hablada ella. ¿Qué te pasa? Pues Juanito, que no me quiere. ¿Para qué? ¡Tata, tata, Juanito! Y me dijo, venga para acá, me agarró del pecho y me dijo, fíjese bien lo que le voy a decir para que no se lo olvide nunca. No lo pariera un cuate, ni gemelo de nadie, lo pariera un solo. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Y me aventó esta frase, las águilas vuelan solas, los ojetes en parvada. Y desde entonces, pues soy un águila solitaria, mi querida. Un águila solitaria que quiso participar en Iniciativa México y que su trabajo fue censurado, distorsionado, manipulado. No, terriblemente, sí. Oye, ya leyó Kiren Mireta hace unos minutos el Twitter que subiste, el tuit que subiste para decir que no vas a dar a conocer estos sketches por respeto a los editores. A ver, ¿cuál es la razón por la cual no los compartirás? Pues hay compañeros que me ayudaron a editar, con los que la pasé muy bien. Son trabajadores, trabajadores de verdad que editan, que pegan los programas, todo esto quiere decirlo. Y pues no quiero, porque entonces yo tengo ese material. Lo tengo en mis manos porque cada vez que lo grababa, sacaba una copia para mí. En primer lugar, sacarlo y todo, a los primeros que van a culpar por haber permitido, porque yo tengo el derecho de haberme llevado mi trabajo y hecho, mientras no va mal uso de él. Pero aquí lo van a entender, a traducir así, tú le diste el trabajo y te vas. No quiero arriesgar a mis compañeros en absoluto para nada. Puedo mostrar lo mismo de otra manera y haciéndolo y volviéndolo a grabar de otra manera y eso lo voy a enseñar al público. Oye, pero entonces, si no lo vas a mostrar por estas razones, cuéntanos a quién aludías o cuál era el tema, cuál era el asunto que era mativo de tu humor. Bueno, saludíamos al sistema que estamos viviendo, ¿verdad? Ah, o sea, solo eso. Estamos padeciendo, ¿verdad? O sea, era una crítica al sistema. Los diputados que estamos tolerando, los senadores que estamos tolerando, todo esto que está sucediendo, los morirazos, todo este tipo de cosas. ¿Los morirazos? Los morirazos, que a través de la comedia yo hago de alguna manera un testimonio, pues, que quisieron limitarlo, ¿no? Entonces, y los censuraban estos muchachos, estos jóvenes. O sea, ¿porque hablabas de los políticos con nombre y apellido? Exacto, sí. No, no, nunca dije con nombre y apellido. No hay necesidad. O sea, todos sabemos de quién hablamos. No hay necesidad, todo el mundo sabe de quién habló. Ni siquiera con nombre y apellido, eran alusiones que todo entendió. En México no hay necesidad de decir el apellido de nada, nomás dices Coahuila, deuda, y ya sabes de quién estás hablando, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? En un chiste puedes decir Coahuila o lo que sea, sin decir. Y todo el mundo sabe de qué estás hablando. O sea, que eso es subestimar al pueblo mexicano. Oye, y eso es lo... Como que no supiéramos cómo se comportan todos nuestros gobernantes. Esa actitud tan deleznable, no tan vergonzosa. Dime una cosa, ¿Coahuila fue el tema que les dolió más, que les afectó más? No, fíjate que no, todavía no pasaba lo de Coahuila, si no me lo hubieran echado al plato también. Ah, ¿ni siquiera se lo revisaron? No, era algo muy chistoso. Hay un personaje que me encanta, que lo disfruto mucho, que se llama el licenciado Don Justo Verdad. Es un hombre como porfiriano antiguo, con su florecita en la solapa y su chapa aquí de su partido, en el que habla muy así, muy retorcido, pero defendiéndolos, los acertizas, ¿no? Es un hombre que te dice, por ejemplo, inquietos, amigos, esta noche vamos a hablar de estos héroes anónimos, estos héroes que han hecho un apostolado de su carrera, injustamente han sido... Me refiero a los compañeros diputados. No, y entonces cuando les dije, por lo que los atacan es donde les dan la torre, dicen que no, que son unos sinvergüenzas mantenidos de la nación, que se pelean en el grito de todo. Y ellos dicen, y, y, y les dan, pero es de una manera muy graciosa. Pues empezaron a cortar todo esto, y digo, pues no se vale, ¿por qué? No se vale, tan bonito que estaba todo esto, entonces dije, pues adiós, nos vemos, ¿no? Y además le mandé tres misivas a la señora Azcárraga para poder hablar con él, y pues no, como, no existes, Carmen, no existes como persona, no, no existes, ni nadie. Y se vive en terror ahí, de, 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 de temor, todo el mundo, de una bota ahí como Federica, muy rara, nada más que incómodo, este, qué bueno, qué bueno que me salí. Y no creo que conteste nada, y tampoco no creo que me paguen mi dinero completo. No lo creo, no es lo asunto. ¿No crees que te conteste nada? No, no lo creo. Porque has hecho una carta pública, bueno, has decidido expresar abiertamente lo que le expresaste al presidente de la televisora en estas tres misivas que no fueron respondidas, no fue aceptada tu invitación a conversar directamente con él, pero ya una vez que se hace público y que conocemos tu planteamiento así tan abierto, ¿no crees que haya una respuesta? Pues tú no crees que ya verá sido la respuesta, después de todo lo... Esto salió el sábado, estamos a martes, a miércoles, yo creo que ya verá sido, ¿no? ¿Y si te llama? Para que esto no siga. Pues si me llama voy, doy la cara y veo que quiere, claro que sí que voy, ¿cómo no? Si de eso se trata. ¿De eso se trata? Si me llama voy. ¿Qué le dirías? Bueno, además de que por supuesto está tu trabajo realizado y que la televisora tendría que pagar esos honorarios, digámoslo así. Pues yo no creo que le diría nada porque ya está dicho todo en esa carta, a menos la pregunta es que me hiciera, las contestaría obviamente, pero decirle, pues creo que en la carta le digo absolutamente todo, ¿no? Pues yo creo que sí. No me imagino que me preguntaría, pero de que me encantaría hablar con él, me encantaría, pero te lo digo tristemente, no creo que esto suceda. Fíjate que cuando vivía el señor Azcárraga ya, este, mínimo, yo tuve con él, con este hombre tan fuerte, tan resgüe, tan alto, tan cinta negra, karateka, era una personalidad tremenda, lo concluí, era hasta tratarlo, ya lo conociste. Era verdaderamente fuerte y entonces tuvimos cuatro, pero cuatro enfrentamientos más fuertes que esto. ¿Ah, sí? Y eso, y nació una amistad muy bonita, muy hermosa y un respeto extraordinario. Era un hombre, independientemente de todo, era un hombre que sabía pedir perdón, era un hombre que sabía reconocer que había metido la pata, de pronto lo enfrentaba y lo confrontaba y lo reconocía. Ese es ser un hombre. Oye, yo no creo que esto yo me conteste, no, 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 no creo que exista yo para ellos. Oye. Yo creo que fue una, 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 mi gajita que los molestó, ay, quiten a este pendejo ya, después dejan un padre, mi pedido, o por lo menos que me pagaran mi lana, que dijeran, bueno, bien, páguenle. ¿Te deben mucho? Pero no, pues. Bueno, ¿qué me importa lo que te deban? No tienen por qué quitarme el 15, 20 por ciento de lo que me tenían que pagar, ¿por qué? Oye. A más yo le di prioridad, fíjate que tú cometí un grave error, hablamos de palabra con los Galindo, con Rubén Galindo nada más, con él fue con el que hablé, y no quedamos en una cantidad, y no le di importancia, me aboqué más a mi trabajo que al dinero, y hasta las seis semanas que nunca hablé de dinero, porque lo que más me interesaba era trabajar, hacer mi trabajo, cuando le hablé de dinero, me salieron con esto, no, pues lo que tienes que trabajar son diez semanas, pero ¿por qué diez semanas? A mí nunca me habló nadie, pero aunque así hubiera sido, yo le hice ese material para diez semanas, o sea, estoy cubriendo las ocho de las que yo hablé, pero si así fuera también le hice un material para diez semanas, si ellos no lo quisieron sacar, es el problema de ellos, ¿no? Héctor Suárez, ahora que recuerdas a Emilio Azcárraga, padre, y que dices, bueno, tuve varios enfrentamientos con él, ¿por qué se pelearon? ¿Cuáles eran los temas para pelearse con el dueño de la televisora? No, pues son muy simpáticos, son muy padres, son muy... A ver, acuérdate de los más... Pues el primerito que fue, me acuerdo una vez que, me acuerdo de RTC, que se pasaban los videos... ¿Radio, televisión y cinematografía de gobernación? Claro, me acuerdo, ellos eran los que censuraban y todo el día me manda a llamar, era muy mal hablado este Carmen, acuérdate, pero era encantador. Sí, Chaparro, ¿qué pasó? No puedo decirlo así, porque en tu programa hay muchas damas, pero me encantaría hablar como él hablaba, porque era muy mal hablado. Bueno, date el permiso si es necesario. Chinga, ¿por qué mamá estás mandando los conceptos, los programas de RTC? ¿Por qué no los mandas? ¿Qué te mandas tú solo aquí en esta pinche empresa? ¿Qué chingas? ¿Por qué no los manda entonces? Hay que mandar a RTC, ¿por qué no los mandan? Pues porque no, no los voy a mandar. ¿Por qué no los mandas? ¿Qué, por qué? Porque no, porque si hay que lo mande RTC, se acaba el programa, ni yo. ¿Por qué? Porque se va a acabar, son unos imbéciles, no lo van a dejar pasar, y si lo paso, y tú y tú y tú vas a estar pagando la multa, y pues págala. Y le habló a su secretaria, y dice, ¿cuánto estoy cobrando, pagando de multa, por esta chingada? ¿Qué tanto? Pues creo que 120 pesos pagaba. Dijo, ¿cuánto? 120. Ah, Chaparro, está bien, no les manden mi madre, no les manden nada. Si son 120 pesos, no les manden nada. No les manden nada. Sigo haciendo Chaparro y no les manden mi madre. Ok, esa fue la primera. Y después ya fueron otros, pero ya más fuertes y todo. Ya cuentan. El licenciado Alemán, que es un amor, que es un encanto, que desde aquí le mando todo mi cariño, era el ángel guardián de la familia Suárez, el licenciado Miguel Alemán Velasco, una persona hermosa, por lo menos conmigo, con todo el mundo. Yo creo que él se me entraba a Televisa y saludaba desde Albarrendero hasta los que limpiaban los baños. Es un hombre encantador. Él, más que nada, fue el que me dijo siempre detrás de Emilio, lo quiere mucho, lo respeta mucho. ¿Y por qué? Pues porque yo me la enfrenté una vez muy fuerte, ¿no? Y este, ahí está mi libro, lo estoy contando, son anécdotas muy bonitas que tengo con Emilio. Cuéntanos la más fuerte, y no te voy a pedir más para que entonces leamos tu libro, pero cuéntame la más fuerte con Emilio Azcárraga mismo. No, por teléfono no me da vida. Sí, cuéntame, nadie te está oyendo. Básicamente nadie te está oyendo ahorita. ¿Cómo que nadie te está oyendo? ¿Cómo que nadie te está oyendo? Imagínate, cómo no, si tienes verdaderamente un público que yo creo que lo enviaría a cualquier persona. Y Dios te está oyendo muchas veces. Oye, por ellos, cuéntanos. Bueno, la que sigue de la menos fuerte. Ahí va una, ahí va. Venga. Ahí va una. Hubo un momento en que yo estaba, ya mi cara, te acuerdas, tantas caracterizaciones. Uy, cómo no, todas. Bueno, pues ya mi cara estaba ya afectándose, ¿no? Y le dije un día, pues, este, Emilio, necesito descansar, necesito descansar en mi cara, eso está. Y me dijo, pues, por pendejo, a ti te alquilas. Y yo me ofendí mucho, me sentí mucho, casi lloro. Entonces me fui a mi casa, este, no dormí dos noches. Entonces me puse un traje, agarré a mi Raqui, a este, amigo mío, me puse frente a una cámara. Y entonces grabé a través de la cámara mi despedida. Señores Emilio Azcárraga, señores Miguel Aramán Velasco, y señores... Ay, no me jodiste tu chico, ¿cómo se llama? Dios mío. Ay, bueno, este, lamento dirigirme a ustedes a través de esta, de este, de este amor, porque ya he hecho antesala hace muchos años. Esa, etcétera, etcétera, Emilio, qué pena que en dos ocasiones ya no me saludaste en el elevador. No me puse una vertebral, se siente fea, ta, 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 yo amo mi, mi empresa, la quiero mucho, no me quiero ir, pero, etcétera, etcétera. Y, total, que le mandé ese a él, a los, a los tres, y a Víctor Hugo Farris. A Víctor Hugo Farris le dio la rapida, se metía mucho conmigo. Y, total, que se lo mando y dejo Televisa, esto fue durante 20 años. Me voy de gira y le encuentro el teléfono del licenciado de la mano. Andaba yo en Chihuahua. Ellos andaban en Suiza. Entonces me dice, licenciado de la mano, don Héctor, este, Emilio, quiero hablar con usted. ¿Y de qué? Pues, bueno, él le va a decir que no vio el video. Él va a decir que no, pero sí lo vio. Entonces, ¿qué hablar con usted? No, pues no puedo, licenciado, fíjese que tengo gira. Además, tengo vendido todo, todo un mes. Pues quiere que venga, tome un avión, se venga para acá. Le digo, no, yo no puedo. ¿A Suiza? A Suiza, sí. ¿De Chihuahua a Suiza? De Chihuahua a Suiza. Pero no, no pude. Acabé mi mes, al mes, me dijo, ah, pero me dijo, entonces, déjeme media hora. A la media hora me habló, ok, don Héctor, mire, hacemos una cosa. En un mes, cumpleaños, hicimos Cárraga, íbamos a estar en Los Ángeles, en el edificio que está en Sunset. Allá nos vemos. Pasar, ok, sí, señor. Total, que para nosotros te cuento, ahora estamos en Los Ángeles. Llegamos, Hotel Wichard, Limusines, todo un trato maravilloso, extraordinario. Entonces ya llegamos, estábamos presentes en ese entonces, el güero gurillo, Emilio La Rosa, el licenciado alemán, el señor Azcárraga estaba hablando, creo que un gobernador, en aquel entonces, o senador negro, estaban hablando en inglés, la sala era muy grande, nada más volteó a ver, me dijo, ahorita estoy con ustedes. Ay, Dios, el estómago se me subió y me bajaba. Y cuando ya se levantó, se me acerca y digo, ay, Dios, y me dice, a mí no me mandes mamadas, ¿eh? Yo no veo mamadas, ni tengo tiempo para ver pendejadas. Yo no veo esas cosas. Y yo, ¿no viste mi video? No, no lo vi. Ella me había dicho el licenciado que se lo había visto. Le digo, ¿no lo viste? No, yo no tengo tiempo para ver pendejadas. Y yo, pues qué pena que no lo haya hecho, porque tú no sabes lo mucho que amo la empresa, lo mucho que te quiero. Y tú, qué pena que lo haya hecho. Total, ella se empezó a reír y le dijo, miren, ¿qué hacemos con este muchacho? Y le dice, ya la maestra, pues cómo, ¿qué hacemos tenerlo con nosotros? Emilio es una persona valiosísima, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quieres? Quiero que me pagues. ¿Y por qué me hablas en dólares? Porque mis hijos gastan dinero en escuelas en dólares. Yo tengo 50 años, Emilio. Si no te cobro ahorita tanto. Ah, yo tengo 56. Y le digo, a ver, entonces me quedan 6 años para hacer tu fortuna. Se rió mucho. Nos pasamos una velada y una noche muy hermosa en su casa, con Pepita, que era mi esposa antes, la esposa de Emilio Larroza. Pepita Gomis. Sí, Normita Filip. Y fue una velada muy bonita, muy bonita. Pero yo llevaba una relación con él muy bonita, muy hermosa. Era un hombre rey y todo, pero era hombre. Finalmente era un hombre. Encantador. 2011, la misma empresa y Emilio Azcárraga recibe tu carta que no ha respondido y que tú crees que no va a responder. ¿Y para ti existen otras opciones en México? ¿Te ve azteca, por ejemplo? No, para nada. Dios me libre. ¿Por qué? Porque también tuve un problema con este señor hace muchos años, de juzgados, de tribunales, tres años. Gané el caso y no me pagó nada. Y esto también lo cuento en mi libro. No, 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 Dios me libre. No, 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 para nada. Entonces, para un actor como tú, Héctor Suárez, si no es Televisa y si no es Televisa Azteca, pues entonces en México qué? No tengo trabajo aquí, claro, tengo que ganarme mi pan fuera de mi país. ¿Te vas a Los Ángeles? Porque hay empresas que tienen miedo también que si me llaman vayan a ser sancionadas por la empresa grande, ¿no? Entonces no me llaman, como tampoco me hablan compañeros. Tú ves en Twitter, los Twitter que están viendo ahí, pasan las fotografías de mis compañeros actores y actrices, pero lo entiendo, no estoy juzgándoles, de verdad que no parezca. Es que es un problema sistémico, digamos, el problema es ese. No, si alguno de mis compañeros dice estoy contigo. Estos son los efectos del duopolio, digamos, entre otras cosas. Exactamente, el duopolio, como tú lo nombras, exactamente. Entonces, ¿qué me pasa? Que tengo que buscar mi pan en Colombia, en Venezuela, en Los Ángeles, en Miami, y así ya llevo 12 años entrando y saliendo de mi país, ganándome mi pan fuera de mi país. Y entonces estoy trabajando en Estrella de TV, que llevo ya dos años, llevando un programa de rating increíble. Y esto es de que pretendía este señor que yo me saliera también, ¿no? Si yo quería trabajar en Televisa. No se puede pisotear. No puedes pisotear a la gente así, Carmen. Tú lo sabes perfectamente. Y yo no lo puedo permitir que lo hagan conmigo, ¿no? Me daría mucha vergüenza con mis hijos, con mi mujer, con la vida, con Dios. Entonces, no me puedo dejar. Por eso fue mi carta, Carmen. Y estoy tan profundamente agradecido que una persona como tú, con tu categoría, con tu inteligencia, con tu talento, pues yo estoy ocupando un tiempo en tu programa y en tu persona. Gracias. Pues es muy importante, Héctor Suárez, tu exposición pública de este tema, de la manera en que lo estás abordando, porque no es solo tu caso, que ya sería suficiente. Por supuesto, Héctor Suárez significa muchas cosas en México, pero porque tu caso retrata un asunto más grande. Tu caso retrata una situación que en este país, bueno, pues coloca a los creadores, a los talentos, a los periodistas, a los que se dedican a la televisión, en este caso, en un circuito de esta naturaleza que, bueno, pues tú has descrito con toda claridad esta mañana, cosa que te agradezco, Héctor, y te mando un abrazo por hacerlo. Muy buenos días. Gracias, Carmen, un abrazo. Gracias a Héctor Suárez, esta mañana en este espacio noticioso.